El EV9 de Kia marca un antes y un después en la firma coreana Un subeléctrico grande con 6 o 7 plazas y con el que vamos a disfrutar mucho al volante Citroën por su parte electrifica uno de sus modelos más populares Y es que con el EC3 se da un paso adelante El Unlimited Club de Hyundai aterrizó en Santiago de Compostela Para dar a conocer el nuevo Kona Un vehículo muy diferente al de la primera generación Mientras, nuestro equipo de probadores se ha puesto a los mandos del Grandland GSE El segundo modelo de la nueva gama del fabricante alemán Que destila diseño y potencia